¿Qué le pasa a un cerebro que tiene depresión? ¿Le pasa algo? ¿Es un tema cerebral? Sí, sí, sí. Hay muchos sustratos. Yo creo que es la pandemia de la actualidad. Y los trastornos ansiosos. Y los trastornos ansiosos, ansiedad y depresión, que lo hemos dicho muchas veces. Para mí es la gran pandemia actual. Es curioso. Hay muchas teorías sobre la depresión. ¿Sabes la sensación que estoy viendo? Todas las preguntas que me haces, que son las que todo el mundo quiere saber. Realmente la respuesta que te digo es siempre hacia... Todo es multifactorial o todo va hacia el conectómano. Por ejemplo, la depresión, ¿cómo se empieza? Pues se empieza diciendo que hay un déficit de un neurotransmisor. Y en eso se pasa el tratamiento de la depresión a día de hoy. Que era dopamina, ¿no? Bueno, era gaba y... Pero normalmente la noradrenalina y la serotonina son las sustancias químicas que normalmente los antidepresivos se dan para aumentar ese neurotransmisor entre las neuronas. Que se quede ahí en la hendidura sináptica y que tengas más. Pero eso es muy reduccionista y localizacionista, ¿no? De hecho, hay muchos estudios largos, prospectivos y retrospectivos, que los antidepresivos no superan el placebo, tío. Hay muchos que no lo superan. Bestia, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que no... Otra vez, que creo que la depresión en cada cerebro es un mundo. Así como dato común, se ha visto muchas veces que en pacientes con depresión mayor hay una pérdida precoz de neuronas en zonas anteriores y basales del lóbulo frontal. Como detalle anatómico. Pero, de nuevo, es como... Es muy anatómico eso. Es poco funcional, ¿no? Pero sí, la teoría monominergica de la depresión es que se basa en un déficit de un neurotransmisor concreto o de dos. Yo, obviamente, pienso que pasan muchas cosas más. Y creo que la conectómica... Pero la conectómica en tiempo real. O sea, poder analizar como esto de la mosca, pero analizar las interacciones en tiempo real con alguna prueba que todavía no tenemos, creo que no... Hostia, yo creo que cuando pase eso... De alguna forma poder ver in situ si la persona deja de estar sin ganas de vivir o... O sea, ¿qué está pasando entre sus redes? Que ahora lo llamamos metaredes porque no las hemos podido ver. ¿Qué está pasando ahí para poder hacer un tratamiento individualizado? O sea, hay depresión. Cinco o seis teorías. Pero el tratamiento de la depresión se basa en la psicoterapia, o sea, la cognitivo-conductual, que es la que tiene validez y tratamiento antidepresivo. ¿Por qué actualmente hay tanta depresión y tanto trastorno de ansiedad? ¿Por qué? ¿Por qué está habiendo este auge tremendo? Hostia, yo no sé si soy... Sobre todo en el primer mundo. Yo no sé si soy la persona para responderte, Jordi, pero... Hombre, yo creo que hay una cosa que está clara. Más allá del nivel de vida y el estrés, yo creo que la hiperconexión nos está destrozando. Nos está destrozando. O sea, la hiperconexión desde el... Que también lo hemos hablado muchas veces. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir constantemente. Móvil y móvil. Y cuando te vas a dormir... Móvil y móvil, sí, sí. Te voy por ahí. Bueno, eso espero, ¿eh? En eso es bueno, ¿eh? Voy a dar una noticia. Debo el proyecto. Acaba de... Acabo de decir... El clickbait. El clickbait. La gente que escucha The Wall Project y que ve The Wall Project, 124% más inteligente. Y follan más. Lo tenía que decir, lo siento mucho. No, eso es un paper que voy a publicar yo ahora. Lo voy a publicar en la gaceta de Jordi Wild. Tío, el único que puede hacer eso... El único que puede hacer eso es el profesor Dufo, tío, que ya publicó un artículo sobre... Sobre The Wall Project. Oye, gracias. Merci. Merci beaucoup. Sobre la vida sexual, tío. Ay, qué cojones, tío. Sé que he dicho la palabra Dufo 50 veces, lo sé. Pero, tío... Viene gente de todo el mundo, ¿eh? A ver lo que se hace allí. Pero es que creo que debería haber más gente. Es que creo que debería haber más gente. O sea, es una locura. Lo de la depresión... Lo de la hiperconnectividad, ¿no? Hostia, yo creo que es que tú sabes la cantidad de inputs. Yo que no soy nada y tengo 13.000 seguidores, me afecta lo que veo. Pero no solo nosotros, ¿eh? Ahora menos, pero yo creo que estamos todos hiperconectados. Yo te digo, yo sé, yo veo a las 2 de la mañana a mi madre conectada en Facebook ahí, pues a lo mejor pasando el tiempo haciendo así, ¿sabes? Y yo creo que son tantos inputs, tío, que no... O sea, para esto sí que no estábamos preparados. O sea, ya te lo digo yo. No estamos diseñados, digamos, para esto. Para esto es imposible, tío. Y eso que a nivel cerebral, ¿qué le puede estar pasando al cerebro? A recibir constantemente inputs, sobre todo sociales, non-stop. Yo creo que soy incapaz de responder... Que nadie te puede responder a eso, tío. Si no sabemos qué pasa exactamente en la depresión y el tratamiento que tenemos a veces nos supera el placebo, algunos antidepresivos, imagínate, tío, aventurarte y decir, no, pues yo creo que se desconecta el núcleo accumbens del lóbulo frontal y por esto... Imposible, tío. De hecho, creo que en las enfermedades mentales estamos muy atrás. Muy atrás. Y ya no te digo las esquizofrenias paranoides con síntomas positivos, que son hiperconscientes o lo que sea. Ya las negativas o la esquizofrenia simple, que también se llama, de que no tienen síntomas... Las catatónicas, sí. O sea, no hay fármacos. O sea, quiero decir, no hay fármacos para que tú estés abúlico, apático, estés así. Claro, en teoría en la esquizofrenia positiva lo que se da es algo que, de alguna forma, un antipsicótico que te... Por eso muchos están como atontados, ¿no? Muy... Sí, sí. Pero claro, si tú ya tienes catatonia, no pueden activarte. Con lo negativo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, ahí... No hay nada que hacer ahora mismo, ¿no? Ahora hay otras terapias, el electroshock, y tiene cierta evidencia, ¿eh? De que... Tiene mal nombre por eso, ¿eh? Sí. Se ve como muy medieval, ¿no? Como muy antiguo, de la época... Se ve muy medieval y es un poco incómodo. De la psiquiatría loca, ¿no? Sí, pero, tío, lo cierto es que tiene depresiones refractarias a todo, tiene cierta evidencia. Tiene cierta evidencia... Tengo un amigo, Eduardo Vera, el psiquiatra en Tenerife, que lo hace. La gente, tío, buscamos alternativas, que ponemos estimulación aquí, pero hablando con Gloria es como... O sea, yo soy especializada en psicocirugía, o hago psicocirugía, pero es que sabemos que estamos yendo a un punto como si fuera una diana y no... No sabemos por qué. Exacto. No sé, tío, quizás la cirugía despierta... No lo sé. No lo sé. Puede ser. Espero que sí, porque a mí siempre me inquietó, tío, lo de la... Recuerdo las prácticas de psiquiatría en cuarto de medicina, tío, de ver aquello y de ver la seguridad con la que el paciente con la esquizofrenia paranoide te cuenta que es el hijo de Inglaterra y nadie lo quiere ver. Que... Me acuerdo de un vídeo del Rincón de Giorgio, de un videojuego en el que simulabas... Ah, sí, como un simulador de esquizofrenia. Sí, me acuerdo. Muy realista. Y por lo que yo también vi de casos, realmente es una vida así. Hay también una entrevista en el Rincón de Giorgio de un canal que es maravilloso, que es de un chico, de una parejita, pero sobre todo está el chico, que hace entrevistas a gente muy diversa, gente con problemas mentales de todo tipo, personas, niños que tienen enfermedades rarísimas. Y uno de los temas que a mí más me interesan es cuando hacen tema cerebral o algún tipo de enfermedad mental. Y hay una entrevista brutal con una chica esquizofrénica que lo que detalla es un infierno en la vida. O sea, ella lo que más veía era como la chica de Rincón, con el pelo tal, que la ve y que le metía unas tijeras o algo. O sea, y eso verlo. Claro, porque eso no es imaginártelo. Eso es verlo. Es que no tienes metacognición ahí. O sea, no sabes que no es real. Claro. Hostia, a mí se me ponen los pelos de punta, tío. Jodido. Y por eso tengo miedo a veces cuando veo las noticias del cannabis, efectos beneficiosos y demás, cuando se sabe que un porcentaje considerable de debut de psicosis, que por el SIE, cuando tienes dos episodios de psicosis, es diagnóstico de esquizofrenia y paranoide. Hostia, tío. Joder. Hay cierta relación entre... Sí, sí, sí. Demostrado. Sí, sí, demostrado. Que hay relación entre el cannabis, entre fumar porros, para que entendáis todos. O sea, la prevalencia que ya puedes tener genética, puede ser que eso sea un factor desencadenante para que empieces con una psicosis. Que quizás, si no hubieras tomado eso, nunca pasaría. Exactamente. Entonces, tío, joder. Está como, yo sé que está de moda, ¿no? Las drogas nos pueden aportar cosas, no digo que no. Pero hostia, es un tema realmente serio. Todo escribiría. Hay commission, whatever de hecho hay que hacer. ło sé que máximo. O negro. O negro. O negro.